Not my head Cartel Big Boss Las palabras vertidas en esta canción No se solidarizan con ningún cobarde en la calle Pero si, con el Cartel Records Daddy Yankee, Acon Y todos los afiliados mundialmente Come on, we rap I got my head, I got my Ain't enough heart to break all y'all jaws But I'd rather round up my name from Puerto Rico To help me out with this one Now bring it on Now bring it on Now bring it on Now bring it on Oye, estás bregando con los anormales Somos los de los juguetes espaciales Ya no, no le tememos a los tribunales ¿Toy quién? Van a medre entrar con los metales Boy, you ain't gonna get a look No hay poner daddy Yankee man Ponte la pila Si tienes guille superman ¿Qué rumbo al cielo? Te puedo poner a volar En guerra pisada como quieras Mueres gente, ¿por qué? I got my head, my head, we open fire You better get out my work, cause I'm a rider I'd have any time in the morning Or any minute easy I'm letting it run till you retire Let's go Nosotros estamos dispuestos En esto Nosotros somos expectos Cause I'm gonna be doing this every day And you better with your start of the game To play all my games I got my heat, I got my And enough heart to break all your jaws But I'd rather round up my choice My puerto rico To help me out with this wall Now bring it on Tirao a la de color Tirao a la de color Tirao a la de color What the fuck ¿Qué? Tú me vas a hacer Si yo sé Que a ti te parió la feca Por las balas donde pones tus palabras Vamos a ver De que estás hecha muñeca Me voy a estar Ojo maleante cartón Me voy a estar Tú eres tremendo bobo lompa My English, también mi broca Spanish It's the sign of the moon It's a universal language Cause I got my And my pay We open fire You better get out my work Cause I'm a rider At any time in the morning Or even in the evening I'm laying this bread Till you retire Let's go Nosotros estamos dispuestos En esto Nosotros somos expectos Cause we're doing this every day And you better with your start of the game To play all my games I got my heat, I got my Ain't enough heart to break all your jaws So I ride around it from Puerto Rico To help me out with this wall Now bring it on Come on Tira con la coro Con quien tú quieres Estamos listos pa' lo que sea y pa' lo que venga We ready man Don't get it twisted We can get a ticket And we can fly up there And give you a visit In the cold And we can turn it into heat No te equivoques Ser bien fácil pa' nosotros No te equivoques 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 Gracias.